¿Qué es el camión barométrica? Hay 30 casas que están, la gente ha construido, aparte del pueblo, que son 25 casas, no sé si había suciado porque ahí están las lagunas de decantación, el tipo de saneamiento es así, están los pozos negros, la cámara, y había gente que tenía la cámara tapada, llamaron a la intendencia y un vecino se preocupó cuando vio que se fueron, siguieron y volvieron, y dicen, ¿y esto qué pasó? ¿Por qué volvieron con el camión? Va a mirar, resulta que habían volcado, estaban volcando en la calle el material que sacan, tiene que haber alguna manera, yo entiendo, es difícil venir hacia acá, pero no se puede tirar, y cerca de un curso de agua, Eso es lo más interesante y lo más preocupante, porque yo ayer lo decía en la Junta, es cierto, tiraron ahí, nosotros no sabemos lo que va a pasar, esas mismas personas u otras que van a limpiar, ¿a dónde van a tirar en otro pueblo? Esto sucede. ¿Y a cuánto el centro poblado, Manuel Vina? A mí nada, a unos pocos metros, porque, este, o sea, estoy hablando de menos de un kilómetro, de pocos metros. Con todo lo que significa para las posibilidades de enfermedades también. Lo que significa, aparte lo interesante de eso, era que ese curso de agua, es un arroyito, los niños se bañan, y justamente los niños que se bañan, no son los de los productores que tienen más recursos, son los niños del pueblito, son los niños que tienen pocos recursos, que se van, vienen, se bañan ahí, y este, yo qué sé, hay gente que pesca, y los niños van a jugar.